. Gonzalo, anota la dirección donde están ese par de traidores. Necesito que me los traigan lo más pronto posible. Y esta vez no quiero errores. Ese par no se imagina lo que les espera. ¿Aurelio? ¿Yo? Sí, usted. Venga. ¿Para qué, señor? Porque me cae bien y le quiero cambiar la vida. ¿Va a venir o no? En el colegio donde estudió, un profesor será su mejor aliado. Alejandro Tamayo interpreta al profesor Uribe. Él será uno de los guardianes de Rosario Tijeras. Yo estuve allí, intenté abogar por ella, pero lo de siempre me dejaron solo y parece que la expulsión de Rosario iba a ser definitiva. Será muy importante para el destino de Rosario, la que él recuerda como la niña de las tijeras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.